¿Dónde estáis ahora los que ladrabais? Si no se escuchan ni vuestros colegas Aunque os paséis el día haciendo promo ¡Mataos! ¿Dónde estáis ahora? Ahora a reír, ¿eh? Ahora me descojono yo Se descojona último, se descojona mejor No veas como me ríes Entérate, yo les debo algo a demasiado pocos Los otros pueden comerme lo que me sostiene si me rompo Mi arte es libre, pero estas noches tienen un precio Tú tienes mi voz, yo me desangro en silencio Hay un charco de sangre en el parque Me gañas en mi alma, marcas en mis nudillos por no tocarte Tal vez me vaya con mis taquicardias a otra parte Camuflando tus atardeceres en mis ojeras granates No me invitéis a coca a rapearme un rato Así me duermo con ese cuento que os habéis montado No pego ojo desde que se enganchó a tu quítoris Como una pegata con fecha de caducidad que no vi Sé que estás llorando la saliva que no te trafiqué Tonteando con otros tipos, pero ¿y eso a mí qué? Bueno, vale, me importa más de lo que debería Tendrán polla y conversa, pero les falta poesía A veces solo queda respirar y esperar a que de sus frutos la puta soledad Y ella me está dando algunos Corridísima de puta soledad Más puta de todas Intento centrarme, pero emociones no se congelan Solo son jodidas fábricas de noches en vela Me limito a entregar mi mirada al infinito Sin pedirme a cambio porque los cambios no llegan Radio una luciena que ilumina a algunos Escribir sentado en la ventana es una cortina de humo Me uno a las almas perdidas que me cortejan Odio estas esquinas, pero estoy adicto a sus rejas Son viejas las jodiendas, pero las soluciones No aparecen y otro día el sol chulo puta se pone Oye, que me escuchen no significa que te deba algo Yo ya hago mucho regalando mis canciones Tú eres más de lo mismo y crees que te sales Te cortaría las cuerdas vocales como Juanes Yo, ¿pa qué esconder lo que siento? Si es obvio como la masturbación en un convento Ya no me drogo pa' aguantar en sitios que no soporto Nací ayer, hace años solo era un aborto Nací ayer, hace años solo era un aborto Un puto aborto Me están ladrando esos perros sin colmillos Si están más pasados que el apoltronado de loquillo No brillo por la ropa, me centro en las letras Pardillo se te nota la ansia de fama como apestas Ahora buscaría whisky hasta en un viñedo Y eso que perdí la cuenta de los cubatas que llevo Yo podría haber acabado siendo futbolista Pero me guía la calle y la calle despista Pero es necesaria en cierta medida Aunque fueron eternas las avenidas que me atraparon Quise ser pájaro y casi soy gusano acuñalado Las malas compañías vendieron mi honestidad A la mierda con todos, con el que dirán Yo evoluciono, ellos son monos con un mal plan En la música nadie me ha regalado nada Las lágrimas me han arrastrado hasta la sinestesia rimada Pablo Hasel 2010 Bastardo de la ansiedad Hoy al fin cumplo aquello de que mejor solo que mal acompañado Chupópteros Al fin lo cumplo Ellos chulean mucho Pero dime quién ha escrito letras así con 21 años, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!